Bien, en esta tercera parte de los vídeos que estamos dedicando a la conversión entre sistemas numéricos, vamos a ver el caso contrario al que discutíamos en las dos primeras partes. En las dos primeras partes estábamos viendo la conversión de un número expresado en una base, cualquiera, diferente de la decimal, y había que pasarlo a la base 10. En este caso vamos a hacer la conversión contraria. Vamos a coger un número expresado en base 10 y vamos a pasarlo a cualquier otra base. Bien, el procedimiento, lo tenéis aquí en una de las diapositivas de la presentación, podemos subdividirlo en cuatro puntos. El primer punto será coger la parte entera del número decimal y dividirla por la base de destino. El resto obtenido, convertido, si es necesario, a la base de destino, será la cifra de orden cero del número expresado en otra base. Se va dividiendo sucesivamente el cociente y se van obteniendo las diferentes cifras del número expresado en la base del destino. Con eso tendríamos pasado la parte entera a el nuevo sistema. Vamos a quedarnos aquí y vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis más claramente. Cogemos nuestra pizarra digital y vamos a convertir el número entero, 265, expresado en base 10, lo vamos a convertir a base 5. Bien, ¿qué tendremos que hacer? Pues según la norma tendremos que expresar este número en algo similar a lo que voy a poner aquí. En el polinomio tendríamos que poner a0 por 5 elevado a 0, más a1 por 5 elevado a 1, más a2 por 5 elevado a 2. Esto si tuviera tres cifras, pero como la base es más pequeña que la del origen, puede tener más. Vamos a poner otro más, a3 por 5 elevado a 3. Y así continuaríamos hasta acabar con todas las cifras. Bien, si hacemos el procedimiento tal cual y dividimos el número 265 entre 5, es decir, si hacemos esta división, resultará que este número que voy a señalar en este es divisible por 5. Por lo tanto, eso corresponderá al cociente. Y la cifra a0 la obtenemos con el resto de esa división. Si volvemos a dividir entre 5, va a resultar que este número que estoy señalando en este momento será divisible por ese 5. ¿Por qué? Porque será divisible por el primer 5 que hemos hecho y por el siguiente, es decir, será divisible por 25. Y el resto se corresponderá con esta cifra, a1. Si volvemos a dividir entre 5, pues tendremos que esto será divisible y resultará a2 el resto que nos dé esa división. Si lo hacemos prácticamente y cogemos el 265 y lo dividimos entre 5, pues tenemos 26. 5 por 5, 25, 1, 5. Y 3, 3 por 5, 15, y de resto nos da 0. Quiere decirse que la primera cifra, a sub 0, va a resultar que es 0. Volvemos a dividir entre 5. Y ahora tenemos 1, 5, 0, 3, 0. Tenemos de resto 3, pues la siguiente cifra será un 3. Cogemos y volvemos a dividir entre 5. Y tenemos 10 entre 5, a 2, y de resto 0. Luego tenemos de resto 0. Y nos ha quedado 2, que si lo volvemos a dividir entre 5, pues resulta que el resto que nos da sería 2. Bien, pues el número que nos ha dado es el 2030 en base 5. Y este sería el procedimiento para convertir un número expresado en base decimal a otra base cualquiera. Como veis, consiste en ir haciendo divisiones sucesivas para obtener las diferentes cifras de que consta el número expresado en una base diferente a la de origen que es decimal. Bien, vamos a ver qué sucede. Vale, vamos a borrar esto. Vamos a ver qué sucede cuando... Bueno, vamos a dar uno nuevo. Vamos a ver qué sucede cuando estamos ante una parte fraccionaria. Cuando estamos en la parte fraccionaria, lo que hacemos es en lugar de dividir, ir multiplicando por la base destino. Y la parte entera que nos dé va a resultar, las diferentes partes enteras que nos dé, van a resultar en las diferentes cifras de la parte fraccionaria del número de destino. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos el número decimal fraccionario 0,75 y está expresado en base 10 y queremos traspasarlo como antes a la base 5, lo que tendremos que hacer es coger esa parte fraccionaria y multiplicarla por 5. Luego tenemos 5 por 5, 25, me llevo 2, 35 y 2, 37 y tenemos 3.75. Lo que hacemos es coger esa parte entera y esa será la parte fraccionaria del resultado. Despreciamos la parte entera, nos volvemos a coger con la 0,75 y volveríamos a multiplicar por 5. Como veis, volvemos a obtener el mismo número, por lo tanto la secuencia ya se repite y tendríamos 3 periodo. Es decir, que el número convertido sería 0.333. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una conversión completa, por ejemplo, de un número expresado en base 10 a esa decimal, que es uno de los, como ya he comentado en otras presentaciones, es uno de los sistemas que más vamos a utilizar. Bien, vamos a borrar esto y vamos a poner un número completo. El número va a ser el 2845.75, que está expresado en base 10, y lo queremos pasar a base 16, o sea, a esa decimal. Bien, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues tendremos que empezar según la regla, cogiendo el número 2845 e ir dividiéndolo por la base de destino, en este caso es 16. Bien, cogemos, estos serían 1, a 16 serían 12, bajamos el 4, estos serían, vamos a ver, 6 por 6, 36, 7 por 6, 42, 8 por 6, 48, 4, pues va a ser un 7, 7 por 6, 42, me llevo 4, 7 y 4, 11, luego esto da 2, 12 otra vez. Bajo un 5, y esto me da un 7, y lo mismo que antes, 112, quedará un resto de 3, 13. Bien, hemos visto que nos da un resto de 13. 13 hay que expresarlo en la base de destino, en este caso la base de destino es 16, el 13 se escribe en esa decimal como el número D, la letra D. Bien, seguimos dividiendo entre 16 y tendríamos 1, esto diría 1, y esto también da 1, y esto 1. Luego el siguiente resto sería un 1. Y el, si dividimos entre 16, nos daría de cociente 0 y de resto 11, el 11 expresado en esa decimal es la letra B. Bien, ya tenemos la parte entera, como veis es relativamente sencilla. Vamos con la parte decimal. La parte decimal había que multiplicar por 16. Bien, 6 por 5, 30, 45, 5, 7. Si sumamos dará 0, 0 me llevo 1, 11, 1, 12. Vale, luego tenemos 12. El 12 expresado en esa decimal es la C. Por lo tanto, quitando esta parte entera nos daría 0, 0 y multiplicado por lo que sea da 0, es decir que ya hemos acabado. Bien, luego el número expresado en base de esa decimal es el P1D.C. Vamos a comprobar, este es el número que habíamos convertido antes a base 5. Aquí tenéis un ejemplo con base binaria, es decir, pasar de base decimal a base binaria, simplemente hay que hacer más divisiones. Y aquí el resto siempre es o 0 o 1. Y este sería el número que hemos convertido ahora mismo, que es el P1D.C. Bien, vamos a, ya para finalizar esta parte, vamos a explicaros, o voy a explicaros, una manera de comprobar estos resultados, que no implica conectarse a internet para consultar una página web, como hicimos en la parte 2, ni tampoco bajarnos un programa para hacerlo, sino que lo que utilizamos es un comando que viene en casi todas las distribuciones de Linux, que es el comando BC, el comando BC de Basic Calculator, o sea, es un calculador básico que viene incluido en casi todas las distribuciones de Linux. En Ubuntu también. Bien, se puede utilizar de forma interactiva, es decir, que yo puedo colocar el comando BC y me va pidiendo que realice las diferentes operaciones. La operación que vamos a hacer ahora simplemente es conversión entre bases. Para eso vamos a ver que base por defecto de entrada tiene y base, que es input base. Como veis, la base de partida es 10, eso nos conviene porque es lo que necesitamos. Y la base de salida, output base, es también 10. Lo que tendremos que hacer será modificar, en este caso, la base de salida. Para eso cogemos opase y le ponemos la base de salida que queremos. Por ejemplo, en el primer ejemplo que hemos hecho, la base de salida era 5. Bueno, pues lo que hacemos es poner opase igual a 5. Y ahora vamos a introducir el número en decimal que queremos convertir, en este caso, el 265.75. Lo introducimos, le damos a enter y tenemos el resultado. Acordaros que era 2030.333. Vale. Vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo hay que cambiar la base de salida a esa decimal. La base de entrada sigue invariable en 10 y son 2845.75. Le damos a enter y tenemos el resultado, el B1D.C. Como veis, es muy sencillo hacer las operaciones con este pequeño comando. También se puede cambiar la base de entrada. Vamos a hacer, por ejemplo, el primer ejemplo que vimos, que estaba expresado en base 7, para pasar a base decimal. Vamos a poner la base de salida en decimal. Ya la tenemos. Bueno, creo que sí. Vamos a verlo. Bien. Y ahora vamos a ver la base y la vamos a colocar en base 7, que es la base de partida. Cogemos el número. Si os acordáis, era el 342.21. Vamos a verlo, a comprobar. Aquí lo tenemos, 342.21 y el resultado va a ser 177.3 en base 10. Vamos a ver si es verdad. Pues sí, 177.3. Bien, y con esto creo que damos por finalizado esta tercera parte del videotutorial. Muy bien. Gracias. Gracias. . Gracias.